Quiero estar entre tus brazos, demostrarte mi amor Tú me haces sentir feliz cuando estás junto a mí Siento que estoy en el cielo, tú eres un ángel para mí Siempre estás en mi mente y suspiro al recordarte, recordarte Estos son sentimientos por ti, cada día pienso más en ti Esos son sentimientos por ti, cada día pienso más en ti Y en tu cara tan hermosa que me tiene loco a mí No es posible esperar, esos labios yo quiero besar Estoy atrapado en tu belleza, no puedo ni parpadear Si esto es solo un sueño, yo no quiero despertar No, no quiero despertar Esos son sentimientos por ti, cada día pienso más en ti Esos son sentimientos por ti, cada día pienso más en ti Esos son sentimientos por ti, cada día pienso más en ti Tú eres como una rosa, tan bella y tan hermosa Ojalá me puedas dar, aunque sea una oportunidad Molesco y sincero, compréndeme cuando te quiero Quiero darte mi corazón, quiero darte mi corazón Por eso te hice esta canción Te hice esta canción Esos son sentimientos por ti, cada día pienso más en ti Esos son sentimientos por ti, cada día pienso más en ti Esos son sentimientos por ti, cada día pienso más en ti Esos son sentimientos por ti, cada día pienso más en ti